Bueno, me enteré bajándome acá del bus, recién estábamos llegando acá al hotel de concentración a Medellín y me llamó, me escribió el ruso, el muchacho, el líder de la banda de Frente Rojiblanco, me dijo que felicitaciones, y yo, felicitaciones de qué, no, que te llamaron a la selección, y yo le dije, ¿cuál selección? ¿será cuál? ¿la selección de Montería o qué? Digo, no, no, te llamaron a la selección Colombia, un microciclo, y yo le dije, no, tú me estás mamando a Medellín, lo llamé, y le dije, ya está mamando a Medellín, y cuando colgué, apenas que colgué la llamada, recibí un montón de mensajes en WhatsApp y en Instagram, me volvió a escribir, ya después me llamó, a los cinco minutos me llamó Borja por videollamada, y ya el hombre me dijo, no, que vamos para la selección de ellos, que no sé qué, nos vamos a ver en Barranquilla, y bueno, mucha alegría, compañeros acá, con el cuerpo técnico y con mi familia.